Sí. ¿Ya? ¿O de ya no? Ya. Abraham y Paulita ya les puse en la lista. Bien, entonces, vamos a continuar el día de ayer. Ya, a ver, también te interesa. Ya, Giancarlos, ya le puse en la lista. Gracias, profe. Gracias. 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 Sí se ve bien lo que está ahí, ¿no? Porque en mi pantalla está tapado con una ventanita del menú. Ustedes sí pueden leer lo que acabé de escribir. No, pero si pudiera hacerlo más abajo, doctor. Sí, porque justo ahí sale la palabra grabando. A ver, a ver. Ahí. Ahí está mejor. Ya, ya. A ver. Bueno, ya. Es simplemente el título del libro y capítulo 1. Aquí estamos en la sección 3. Bueno, entonces, estábamos hablando del principio de Hume-Moore, de que no se puede deducir una norma a partir de un hecho. Frente a eso, les mencioné a Quine. A ver, voy a poner aquí. Era Hume-Moore. A ver, utilizo el color rojo para autores que son contrarios a lo que dice Lorenzo Peña y el holismo es algo que él acepta. Lo viene de... A ver, el holismo consiste en decir que lo que se enfrenta con la experiencia no es un enunciado aislado, como puede ser una predicción, sino la teoría como un todo. Y la teoría está compuesta de varios enunciados, es un conjunto de oraciones, y si la experiencia está en contra de la teoría, no es que simplemente la predicción es falsa, la hipótesis es falsa, sino que el científico tiene la libertad, la discreción, de ver qué es lo que modifica ante una experiencia adversa. Bien, entonces, eso es... e incluso se puede modificar la lógica. Por lo tanto, según Quine, la lógica puede cambiar, no es eterna, inmutable, dada de una vez para siempre, como pensaba Kant, y por lo tanto, es posible añadir a la lógica para nuevos functores, nuevas reglas, y eso es algo que no admite ningún empirista, para ellos, sobre todo los del círculo de Viena, el neopositivismo de los años 30, del siglo pasado, la lógica es analítica, por lo tanto, es verdadera, independientemente de la experiencia. En el holismo, la diferencia entre enunciados analíticos y sintéticos es de grado, ¿sí? A ver, ¿es posible un cambio de lógica? ¿Ya? Y entonces, eso aplicado al problema de si es o no factible, lógicamente válido, deducir una norma a partir de un hecho, entonces, si hay como, ¿sí? A ver, entonces, es válido el justnaturalismo, el justnaturalismo avala, justifica, acepta, deducir una norma a partir de un hecho, aquí tenemos el, como un ejemplo específico de norma, el derecho natural, también podría ser la ética, deberes, derechos, ¿sí? De modo que, si es que algo perjudica la naturaleza humana, entonces, está prohibido, si es que algo hace daño al bien común, entonces, es ilícito, está prohibido nuevamente, ¿sí? Entonces, recuerden que para estos dos autores no se da esa, esa diferencia, es el positivismo, pero he visto que si Quine tiene razón en atacar la distinción entre analítico y sintético, desde este punto de vista holista, entonces, no hay una dicotomía entre lo fáctico y lo normativo. Bien, ahora, voy a pasar para el, seguir avanzando al, a cápita cuarto, que tiene que ver con el, una, una propuesta de un just naturalista de nombre Long Fuller. A ver, para Lorenzo, la, el derecho, el derecho es un sistema de normas. Esa es una, una característica general, necesaria, imprescindible, esencial al derecho, ¿sí? Un sistema de normas. Pero, a ver, pero, no todo sistema de normas constituye derecho, ¿sí? Entonces, hay que ver cuáles serían los criterios que definirían el, cuando el, ese sistema normativo constituye derecho. Entonces, hay una propuesta de Long Fuller, él es, es just naturalista y cree que para que un conjunto de normas que son los siguientes. Esto está en la página el 52, a ver, dice la, la regularidad, la publicidad, publicidad significa que sea conocido públicamente, claridad, que no esté confuso, que no esté oscuro, la factibilidad, es decir, que sea viable, que pueda realizarse, operativizarse, la irretroactividad, las leyes no pueden regir hacia el pasado, desde el momento en que son editadas, la mutua compatibilidad, es decir, es la cuestión de que sean coherentes entre sí, obviamente esta característica, desde un punto de vista paraconsistente, no es necesaria, la estabilidad, es decir, que no puede ser que estemos cambiando de reglas, de normas cada rato, entonces deberían tener una larga duración, podríamos decir, y la congruencia entre las normas que están vigentes y la aplicación de ellas por parte de las autoridades, entonces son ocho cánones según este autor, entonces ocho criterios, bien, ahora veamos y de dónde salieron estas ocho pautas, el Fuller parte de dos axiomas, uno de ellos es el principio la reciprocidad es un concepto de sentido común, no tiene un significado técnico, en vez de reciprocidad podríamos decir la mutualidad, recuerden está en la mitad de dos extremos, ni egoísmo de que cada quien persiga únicamente sus propios intereses, tampoco es por el otro extremo un altruismo, el decir que nosotros nos autosacrifiquemos a favor de los demás, sino que es algo en una posición en la que defiende que todos salen ganando los demás y uno mismo, nadie tiene por qué sacrificarse por los otros, ni tampoco tomarse a sí mismo como único fin, bien, entonces, ese es uno de los axiomas de los que Fuller deduce esos ocho criterios, ¿sí? Reciprocidad como nosotros podríamos tratar de entender eso como cercana a la equidad y el segundo axioma es el de que para que esas esas normas constituyan verdadero derecho esas normas tienen que a ver un rito tienen que regular la conducta humana a ver alguien más Anita acabo de ¿a quién? yo también llegué no sé si a ver Paola ya sí ya le puse a usted ¿quién más? Profe disculpe permísame ya con la aplicación y de ahí volví a entrar sí le vi sí le vi sí sí Adrián no hay problema a ver bueno ah Efren Efren ya ok ya gracias disculparán Efren ya le puse a ver este bueno entonces el segundo axioma es perdón el el segundo axioma es el de que esas normas van a ser jurídicas únicamente si es que regulan la conducta humana ¿ví? bien entonces esto no puede aceptar el estos ocho cánones estos estas exigencias el no puede aceptar ningún positivista just positivista porque para ellos el todo depende de la voluntad de los legisladores cuando ellos él se reúnen por ejemplo en una asamblea constituyente para elaborar lo que para ellos es el la norma suprema que es la constitución se reúnen si de elementos extra jurídicos que estén fuera del derecho como podrían ser los valores la moral o los derechos nada de eso tiene que presuponerse al momento de elaborar la constitución los asambleístas por lo tanto tienen absoluta libertad de empezar la construcción de el edificio jurídico desde cero absolutamente son ellos los que van a tener ese ese poder omnímodo de el crear las leyes el como ellos crean conveniente bien entonces eso es just positivismo contra eso se va John Fuller desde un just naturalismo obviamente y dice que derecho no puede ser cualquier cosa sino únicamente aquel conjunto de normas que respete que se ajusten a a estos ocho criterios que les que les acabo de enumerar y que están en una nota a pie de página del libro revisa en la página 52 bien ahora les decía esos ocho ocho cánones o octuple canon no es arbitrario no es sacado de la manga sino que se deducen a partir de estos dos acciones de la reciclosidad y que las reglas tienen que regular la conducta regular significa decirme que es lícito y que no es lícito bien entonces frente a eso un autor que es Liborio Liborio Hierro a propósito este este autor es un filósofo un filósofo del derecho de la Universidad de Madrid fue el director de tesis de doctorado de Lorenzo en en 1900 perdón en el 2015 el hierro dice que un conjunto de normas puede satisfacer estos ocho criterios y sin embargo ser groseramente injusto o aberrante entonces esa es la crítica un ordenamiento un ordenamiento jurídico puede ser puede satisfacer cumplir los ocho criterios y sin embargo ser injusto o aberrante posible es posible que cumpla los ocho los ocho criterios pero aberrante es decir incorrecto o equivocado por ejemplo puede haber una norma en ese ordenamiento jurídico que prohíba el matrimonio a toda persona que tenga que mida más de uno ochenta metros o que tenga otra norma que demande que exija esclavizar esas dos normas cumplirían todos los criterios esos ocho criterios de Fuller y sin embargo nosotros consideraríamos que no son justas porque son arbitrarias porque no tienen una razón suficiente y a la larga porque no contribuyen al bien común bien entonces porque son arbitrarias es decir no tienen una razón de ser es decir son antojadizas fruto de un capricho no se ve ningún fundamento detrás de esas normas eso es lo que está faltando en este octuple canon de de long fuller bien entonces se ve que derecho no puede ser no puede ser cualquier sistema de normas sino que esas normas para que sean derecho tienen que tener ciertos requisitos bien ahora viene después el acápice quinto y este yo ya lo expuse porque tiene que ver con el bien común el bien común como único fin del derecho me voy a pasar por alto incluso les mandé una una foto e hice un video aparte que está subido a youtube con esta temática aparte de este principio del bien el principio del bien común el acápice quinto es simplemente el bien común como fin como único fin del derecho entonces veamos el acápice seis el en qué sentido la la obligatoriedad de el bien común es una norma natural a ver veamos el la obligación del bien común es natural bien entonces el voy a este este hay aquí algunas ideas y voy a tratar de 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 explicarlas lo más sintéticamente posible a ver una primera aclaración que hace lorenzo con respecto a en qué consiste la la naturalidad de esta de este imperativo de este deber del bien común el en primer lugar lorenzo dice que el no es como lo dice santo tomás o el viejo derecho natural que esta obligación del bien común sea un una consecuencia un corolario de la naturaleza humana en el que a ver a ver de la naturaleza humana se sigue la obligación del bien común a ver voy a hacer aquí una matización y va el lorenzo acepta que esta esta deducción aquí tenemos algo fáctico algo real que sucede en la realidad y de ahí deducimos que el bien común tiene que ser obligatorio obligatorio en el sentido de que los legisladores tienen que producir las leyes para que ellas conduzcan al bien común también esta obligación se aplica a todos los organismos los ministerios del poder ejecutivo y finalmente bueno y también se aplica a los jueces y por último al al ciudadano corriente a todos los individuos a los particulares entonces hay obligación de respetar el bien común pero la obligación se aplica principalmente a los legisladores ellos son los primeros designatarios o los primeros destinatarios de esta obligación bien Lorenzo por más que esté de acuerdo como estábamos viendo acá en el acápice 3 no puede oponerse a que la naturaleza humana implique esta obligación esa característica que tiene el ser humano de ser un miembro de una comunidad de una sociedad el formar parte de una sociedad esa característica que es compartida con todos los animales que son especies sociales e incluso otros seres que no son animales como podría ser ángeles demonios dioses si es que existen entonces esa socialidad es la que es el origen la raíz de la obligación del bien común entonces eso es algo natural que nosotros compartimos con otros animales entonces pongamos aquí esta socialidad socialidad que puede ser humana y no humana e incluso no animal por lo tanto hay normas el nuestro derecho es simplemente un caso particular de un derecho que es compartido con otros seres en lugar de hablar de naturaleza simplemente humana voy a poner el propio derecho o la esencia del derecho implica la obligación del bien común a ver acá son otros animales e incluso no animales verán a ver este explico esto de acá Lorenzo hace una reflexión bastante general podríamos decir incluso abstracta quiere elaborar una filosofía del derecho universal que incluso tuviera vigencia valor en otras sociedades en una de las lecciones laurentinas en las que explica visión lógica del derecho es una de las primeras ahí en una de ellas Lorenzo se pone a a reflexionar acerca de si hay o no vida inteligente en otros planetas no no podemos hablar ahí de una frecuencia no podemos tener una datos estadísticos puesto que no podemos no tenemos datos comprobables demostrados de que hay vida vida inteligente es decir seres que tengan inteligencia o entendimiento y voluntad en en otros en otros planetas hay miles de millones de galaxias entonces sería algo que va en contra del principio de plenitud recuerden el en el seminario el de optativa cuatro sobre la filosofía política vimos un texto de Leibniz en el que hablaba de que el el universo no puede ser como un desierto sino más bien todo lo contrario si es que algo es posible que existe entonces existe según Leibniz y es un principio al que se adhiere evidentemente Lorenzo Peña a ver entonces el en caso de que existieran sociedades de seres que tengan inteligencia y voluntad pero que no sean animales es decir seres puramente espirituales entonces ellos también necesitarían regirse por una una norma debería haber una autoridad que cree el derecho positivo y debería haber sanciones para todas las infracciones a esas normas y eso es algo que también lo ha sabido expresar el hay hay un autor que es el creador de la corriente del institucionismo a ver ese autor es Santi Romano Romano Santi Romano a ver perdón es Romano Santi Romano pero ya ya no me alcanzaba a ver entonces el otro otro de los autores que está el a favor de que no solamente los humanos tienen reglas de convivencia o sea reglas que estén indicando que es lo lícito y lo ilícito es Ulpiano él es un jurisconsulto del del siglo 3 de nuestra era y tienen ustedes una cita textual está en latín yo les voy a traducir en en la página 62 él dice que a ver les leo por lo menos la primera línea él dice el derecho natural es aquello que la naturaleza ha prescrito a todos los animales y ahí dice no solamente aquellos que viven en la tierra sino también a los marinos y a las aves de ese derecho natural se sigue el matrimonio la educación la crianza entonces habla de que todos los animales están sujetos a ese derecho del cual tienen conocimiento bien ahora el Lorenzo a ver Lorenzo hace dos comentarios a ver son dos errores el el primer error es el de que él parece ser que Ulpiano entiende que esas normas que están en nuestra naturaleza tanto humana como de otros animales es simplemente cuestión de instintos y es decir el instinto es simplemente una una tendencia podríamos decir el intrínseca automática que está en nuestro ser y un un movimiento que nos hace tener ciertos deseos entonces el Lorenzo no puede reducir todo lo que es el a ver todo lo que es el conjunto de normas a puros instintos Lorenzo acepta que el ser humano tiene instintos que otros animales también tienen instintos pero él también el Lorenzo cree que hablar de instintos puede ser una especie de ignorancia un como decía Baruch Espinosa el escudo de ignorancia es decir aplicamos esta palabra de instinto para referirnos a un que las normas están requiriendo como dije anteriormente están requiriendo primero una una socialidad ese es el uno de los factores que dan origen al derecho y eso es como lo aclara muy bien Santi Romano en toda comunidad independientemente de su complejidad también Romano no se limita únicamente a lo que es normativa humana en todo en todo en toda organización social humana o animal de otro tipo hay una en primer lugar estamos hablando de unas socialidad esa necesidad de vivir de convivir de vivir juntos hay una una autoridad que es la que tiene el poder de editar de promulgar normas y obviamente esas normas tienen carácter obligatorio quienes son miembros de esa sociedad están obligados quieran o no quieran a respetar esas normas y finalmente cuando hay infracciones ahí vienen las sanciones los castigos a ver el sanciones bien entonces el ese está en lo correcto cuando dice que tanto animales marinos terrestres y aves tienen las mismas normas que el ser humano no había que entenderlo eso en el sentido de meros instintos sino que tenemos ese sistema normativo tiene otros componentes que están indicados acá el segundo error es que el a ver que significa vivir naturalmente y eso es lo que en parte me estaba preguntando al comienzo el vivir y ese era el el una de las de las obligaciones en la ética o en el sistema de los estoicos seguir la naturaleza vivir de acuerdo con la naturaleza según Ulpiano significaría vivir como el hombre primitivo es decir sin inventos sin esos artificios que han ido apareciendo con la evolución del ser humano es decir volver a como como sería el hombre pensemos en el buen salvaje de Jean Jacques Rousseau eso sería para Lorenzo algo idílico algo risueño romántico y en realidad ahí está una de las motivaciones para el descrédito del derecho natural más bien como debería entender y en lorenzo cree que él este Esta norma de seguir la naturaleza significa que aprovechemos los recursos que se nos han dado. En primer lugar, la razón, y que utilicemos la razón para nuestro bien, tanto individual como colectivo. Entonces, básicamente es que la razón esté al servicio del bien, y para ello obviamente se requiere la colaboración. Es decir, nosotros somos inventivos, tenemos ingenio, pero eso es gracias a que vivimos en sociedad. Hay una división del trabajo, piensen por ejemplo, de no ser porque vivimos juntos, no sería posible el tener una computadora, el tener internet, etc., o el teléfono. Entonces, esa inteligencia que tenemos por naturaleza, no solo nosotros, sino otros animales, puede servir de instrumento para mejorar nuestra vida en conjunto. Bien, entonces, ok, ahora, finalmente, si quisiera solamente dejar enunciado el siguiente... ¿Por qué el justnaturalismo requiere una lógica paraconsistente? Entonces, voy a indicar esto, aquí no hay ninguna idea que sea difícil de entender, el justnaturalismo está exigiendo una lógica paraconsistente, ¿sí? Sí, es necesario una... ¿Por qué? Porque el derecho tiene contradicciones, el derecho es contradictorio. Bien, ya no puedo explicar más, continuaré el día de mañana. Entonces, permítanme un ratito, voy a desplegar aquí la lista de estudiantes que están presentes, para que quede grabado en el video. Les agradezco, muchas gracias, una buena tarde. Hasta luego. Gracias.